y ustedes también conozcan un poquitito el programa, dado que para nosotros es fundamental y gran parte de la excelencia que tenemos como Magisterio de Finanzas es la calidad que tenemos de los estudiantes. Entonces, para nosotros nos preocupa mucho y por eso nos gusta conocernos, nos gusta que ustedes estén bien seguros de su proceso de decisión. Y les explico, porque a veces uno piensa que un Magister solamente está dado por tener buenos profesores o a lo mejor tener la infraestructura, que son elementos importantes cuando uno va a estudiar en alguna universidad. En cualquier universidad hay tres elementos que son fundamentales, los dos que recién dije que es tener la infraestructura, o sea, la sala, biblioteca, conexiones a internet, todo bien, conexión a revistas científicas, etc. Disculpen. También tener buenos profesores, ya, de excelencia, que han estudiado en el extranjero, y la Universidad de Chile lo tiene, pero también hay varias universidades que lo tienen, y hay que ser súper, súper claro, pero lo que tiene la Universidad de Chile, que no tiene la otra universidad, son los estudiantes. Los estudiantes que nosotros tenemos son excelentes. y eso es único que no lo van a encontrar en ninguna otra parte, y eso hace que la Universidad de Chile y los egresados de la Universidad de Chile sean reconocidos en todas las áreas laborales de conocimiento, porque el proceso de aprendizaje que se logra acá en la universidad no es solamente del profesor hacia el alumno, sino que también entre los mismos alumnos. Ese proceso de aprendizaje entre ustedes mismos es fundamental, y eso ha hecho que nosotros como Universidad de Chile tengamos los mejores programas de Chile, bueno, y en el caso del Magisterio de Finanzas, el mejor de Latinoamérica. Entonces, así que súper contento de estar acá, contarle un poquitito del Magisterio, y bueno, voy a comenzar con la presentación. Así que, vamos a... Aquí estamos. ¿Se ve bien? Sí, profesor. Solo que se ve... Ah, y ahí parece que dice algo. Espérame un segundo. Se actualizó. Hay una cosa. Espérame un poco. Acá, déjeme ver en qué pantalla estoy. Yo uso cuatro pantallas. Entonces, déjeme un segundito, por favor. Entonces, está en la pantalla TDS. Ahora sí. ¿Se ve el PDF? Sí, se ve. Solo que está como minimizado, si lo maximizamos, se va a ver mejor. Ahora lo voy a... Lo voy a poner. Control-L. Ah, no. Hay algo que está pasando con mi computadora. Un segundito, por favor. Ahí vamos a poner. ¿Ve? Ahí sí. ¿Ahora sí? Se ve. Sí. Perfecto, profesor. Genial. Voy a poner aquí también al lado, en la otra pantalla, el chat, por si es que hay alguno que me vaya haciendo preguntas. En general yo lo reviso al final, pero también si es que si es que hay preguntas a través de la de la presentación la vamos a ir revisando. Entonces, bueno, aquí está la presentación de Magister de Finanzas en formato Evening. ¿Ya? Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta que uno cuando va a estudiar un programa de Magister, primero, aparte de de preocuparse del Magister per se, uno se preocupa también en la institución que lo va a estudiar. ¿Ya? Entonces vamos a partir primero por qué estudiar en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y de ahí nos vamos a ir enfocando también en el Magister y los distintos detalles y beneficios y cosas buenas que tiene este programa. Entonces, ¿por qué estudiar en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile? Y hay una serie de puntos que los vamos a ir elaborando a través de la presentación. Pero primero está la trayectoria de contribución. ¿Ya? ¿A qué a qué nosotros nos referimos con esto? Nosotros como Facultad de Economía y Negocios estamos primero dentro de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es una institución que Chile no sería lo mismo sin la Universidad de Chile. La Universidad de Chile ha generado conocimiento, ha generado movimiento artístico, ha generado movimientos sociales, ha generado una serie de elementos que Chile no sería lo mismo sin la Universidad de Chile. La mayoría de los presidentes son de la Universidad de Chile, la mayoría de los gerentes, la mayoría de los directores de empresas han estudiado en la Universidad de Chile. El desarrollo del país, como les decía, no solamente en términos económicos, también en términos de conocimiento y en términos, como les decía, movimientos artísticos, sociales, etcétera, se ha generado acá. Entonces, ser parte de esto, ser parte de la Universidad de Chile es un orgullo. Entonces, partimos por ahí. Ustedes, los que estudian acá, serían parte de esta institución que ha sido historia y que sigue siendo la número uno de Chile. Adicionalmente, con respecto ahora a la Facultad de Economía y Negocios, la Facultad de Economía y Negocios también es un lugar de excelencia, ¿ya? Hemos tenido acá ministros, actualmente hay varios ministros, hay ministros de la administración anterior, hay una serie de ministros, perdón, directores de empresas, gerentes de empresas y de hecho, nosotros, cuando desarrollamos los programas, por ejemplo, el mismo programa de Magisterio de Finanzas u otros programas que hemos desarrollado acá en la FED, nosotros les preguntamos a nuestros exalumnos, que son dueños, gerentes de bancos, instituciones, de distintas empresas en distintas áreas. Entonces, y la red de contactos que nosotros tenemos, yo creo que es única en el país. Entonces, vamos a partir por ahí, primero la trayectoria y contribuciones, y segundo, como les decía, una buena universidad, al menos, partiendo de una base, tiene que tener un equipo académico de excelencia. Ya el equipo académico nosotros tenemos los profesores que estamos acá, que son parte del día a día, que son parte de la planta de la Universidad de Chile, son profesores, la mayoría con su doctorado, pero el cuerpo académico que nosotros tenemos no solamente son buenos en términos de enseñar, que nos evalúan con respecto a eso, pero también en el desarrollo de conocimiento, que se los voy a explicar un poquitito más adelante, que es muy importante cuando uno genera el proceso de enseñanza, especialmente a nivel de bogrado. Tercer elemento es que nosotros somos la número uno, y a veces es bueno decir que uno es el mejor, pero es bueno cuando los otros lo dicen. Entonces, durante la presentación les voy a mostrar un poquitito qué piensa el resto en una serie de rankings internacionales y también en términos de acreditación con respecto a nuestro programa. Y cuarto elemento es que nosotros producimos conocimiento que está relacionado con el cuerpo académico de excelencia que tenemos acá, que es el punto dos. Nosotros producimos conocimiento y esto no es menor. Voy a explicar por qué no es menor. Porque hay una serie de universidades que hay profesores que son súper buenos, pero enseñan lo que ellos aprendieron de algún libro, o a lo mejor se fueron a estudiar y después volvieron, pero ya no siguen generando conocimiento. Nosotros, aparte de ser profesores, nosotros somos investigadores que hacemos ciencia, en este caso en la ciencia económica y administrativa, y nosotros publicamos en revistas científicas lo nuevo que se está haciendo en el mundo. ¿Y cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que nosotros cuando hacemos el programa, nosotros vamos a enseñarle a usted en el futuro, así que elige a estudiar acá en la Universidad de Chile, nosotros le enseñamos directamente lo que estamos desarrollando. No es necesario que nosotros lo escribamos en un artículo científico o que lo escribamos en un libro para que después otro lo lea, ahí van a pasar por lo menos unos cinco o seis años y recién ese conocimiento pasa a ser parte de los programas. Acá no. Acá es parte instantánea el desarrollo del conocimiento y no solamente nosotros, porque nosotros como somos parte de la comunidad científica internacional, nosotros sabemos lo último que se está haciendo en todas partes del mundo y eso se lo entregamos inmediatamente en el programa. entonces eso genera una ventaja en términos de la actualidad de lo que se está viendo enorme con respecto a otras universidades que no generan conocimiento. Entonces es un punto no menor el cuatro que a veces uno piensa que es solamente para mostrar que somos buenos. esto tiene directa relación a lo que ustedes van a aprender. El número cinco abarcamos las tres áreas de la economía y negocio porque la facultad de economía y negocios tiene el departamento de economía, tiene el departamento de administración donde está el programa de finanzas que en el fondo de la escuela de negocios y es el departamento de sistema de información. Una de las gracias que tiene tener las tres áreas es que ustedes van a tener profesores de los tres departamentos. Entonces hay profesores que son con un alto conocimiento económico ustedes van a poder compartir con ellos profesores obviamente de la escuela de negocios que el departamento de administración que sabe muchísimas finanzas y saben toda la parte de data analytics aplicado a negocios y también la parte de sistema de información. El departamento de sistema de información ha comenzado a tomar un gran revuelo en este último tiempo por todo el manejo de datos. Ustedes saben que la cantidad de análisis de datos hoy día es parte esencial de cualquier análisis serio. Entonces nosotros también tenemos profesores que están del departamento de sistema de información que también van a poder tener posibilidad también de conocerlo. Y también la red de egresados que nosotros tenemos que es gigante y que son como dice ahí más de dieciocho mil pero no es solamente el número de los dieciocho mil son dieciocho mil pero hay gente que les va muy bien en la vida o sea son como les decía presidente ministro director de empresa gerente y como bueno está regresado y una persona que estudió acá sabe la calidad del estudiante que estudió acá entonces en el fondo se ayudan y no es que en el fondo uno contrata por favor porque es un amigo sino que porque saben que son gente buena también tenemos una visión global ya que está lo hablé un poquitito marginal en la slide anterior y nosotros tenemos una serie de vínculos internacionales en varias dimensiones y que aumenta el proceso de actualización de los programas y del conocimiento que nosotros le entregamos primero tenemos una vinculación internacional a tres niveles primero a nivel docente alumno y relación internacional se lo voy a explicar qué significa en estas tres a nivel de docente nosotros como académico en la Universidad de Chile nosotros hacemos ciencia de hecho es parte de nuestra evaluación de hecho parte muy importante de nuestra evaluación es generar ciencia conocimiento nuevo en el área en mi caso en el área de finanza entonces yo soy parte de la comunidad internacional por ejemplo yo soy parte del grupo que hace avance en dos áreas que son las que yo me dedico que son la parte de instrumentos derivados inversiones con activos un poquito más sofisticados y la parte de trading ya soy parte del grupo internacional que somos alrededor en cada uno de los grupos 60 personas y nos juntamos habitualmente presencialmente en los congresos o también cada dos semanas hacemos un seminario que alguno de nosotros presenta pero eso tiene gran importancia porque primero los profesores que están en otras partes que nos entregan conocimiento y que nosotros se lo entregamos a ustedes que usan una forma un poquitito más indirecta pero también cuando nosotros vemos que hay alguna área que es importante que no tenemos profesores acá en Chile nosotros traemos esos profesores adicionalmente los alumnos que trabajan con los docentes acá de la Universidad de Chile muchas veces son parte de estos proyectos internacionales que por ejemplo yo tengo con otros docentes en otra universidad del mundo y después esto mismo mis coautores estos docentes se llevan a mis estudiantes o sea se van a estudiar allá se hacen pasantías etcétera eso a nivel de docente también a nivel de alumnos los alumnos nosotros tenemos una serie de intercambios alumnos que vienen para acá alumnos que se van al extranjero y que eso va generando también una red que que va creciendo y va aumentando el conocimiento que ustedes mismos van aprendiendo porque también como les decía van a aprender de sus mismos compañeros y también tenemos una serie de relaciones internacionales oficiales ya ahí tenemos convenios con distintas universidades para hacer pasantías para que los profesores vengan a Chile para para generar un montón de aumentar para que sea muchísimo más rico el proceso de enseñanza que ustedes van a van a ser parte lo segundo tenemos una semana internacional que en realidad no es una semana internacional se hace dos veces en el año y esta semana internacional consiste en que invitamos a académicos de otras universidades del mundo universidad europea de Estados Unidos algunos latinoamericanos de Australia nosotros vemos alguna área que es importante que se está desarrollando en este minuto por ejemplo no hay profesores a lo mejor acá en Chile lo que nosotros hacemos súper fácil los traemos por ejemplo ahora viene un coautor mío en enero que viene a hacer un curso en la semana internacional la gracia de la semana internacional es que ustedes van a poder tener acceso a estos profesores y si que ustedes la toman también tiene unos beneficios en términos del programa porque si que toman dos cursos de la semana internacional se los convalidan por lo adoptativo se los voy a contar esto un puntito más adelante adicionalmente tenemos un programa para inglés en negocio este programa no es que se le diseñe inglés lo que sí es cómo aplicar el inglés en el área de negocio que ustedes también van a tener acceso y como les decía tenemos una serie de convenios con universidad extranjera en diferentes lugares del mundo en términos de los ranking y acreditaciones y que lo decía en un comienzo en la presentación y no solamente es bueno decir que uno es el mejor sino que otros lo digan entonces en términos de acreditación acá en Chile ya nosotros tenemos una acreditación por siete años que recién la renovamos y que esperamos seguir haciéndola así que no debería haber ningún problema en la universidad en Chile en términos de ranking internacional somos la número uno no solamente en Chile sino que en Latinoamérica es por eso que en varios estudiantes tenemos estudiantes que se vienen a estudiar a Chile extranjero y y bueno y es reconocido el programa es reconocido en todas partes del mundo los alumnos saben que aquí es lo mismo que se enseña o en Europa o en Estados Unidos también también tenemos no solamente acreditación nacional que es la la típica acreditación que hace la Comisión Nacional de Acreditación la CNA también nosotros tenemos una acreditación internacional que lo da esta esta acreditadora que es la W1CSV y que acredita escuelas negocios en distintas partes del mundo solamente acreditado en 50 países del mundo esta acreditadora y en esos 50 países del mundo solamente el 5% de las universidades de la escuela negocios tienen esta acreditación la universidad de Chile lo tiene al igual que lo tienen la mayoría de las universidades buenas europeas y de Estados Unidos esto nos nos obliga a ponerlo a que nosotros nuestros estándares de enseñanza y de calidad sean internacionales y da una validez mundial en el fondo que cuando uno estudia acá es lo mismo que estudiar en Inglaterra o en Francia y de hecho es así yo antes hacía clases en Francia o en Inglaterra el curso de derivado o el curso de trading y es exactamente en el magister y es exactamente el mismo curso que yo hago acá y eso mismo ocurre con los otros profesores vamos a hablar ahora ya centrándonos en el magister en finanzas entonces ¿a quién va dirigido? va dirigido obviamente a personas que están relacionadas con los negocios o áreas afines aquí nos referimos con áreas afines a veces tenemos por ejemplo abogados que trabajan en el área de finanzas ingenieros civiles ingenieros eléctricos ingenieros en distintas áreas obviamente los ingenieros industriales son relacionados a la área de negocios pero a veces tenemos ingenieros civiles eléctricos ingenieros civiles matemáticos ingenieros civiles en distintas áreas que se han dedicado al área financiera y esas personas que son afines a finanzas también están invitados a que sean parte del programa ¿ya? ¿cómo es el programa? el programa está dividido en cuatro partes se las voy a leer rapidito pero se los voy a explicar después más simple de qué se trata obviamente como les decía tenemos un cuerpo docente de excelencia que éramos conocimiento relevante y avanzado lo último que se está viendo en el mundo se desarrollan las habilidades para identificar y analizar y se desarrollan las habilidades profesionales les voy a contar un poquitito de esto más aterrizado nosotros hemos tenido por las distintas acreditaciones avanzar en el proceso de enseñanza y una de las cosas que nosotros estamos haciendo especialmente es el área aplicada del conocimiento aplicada del conocimiento desarrollando por ejemplo problemas no estructurados ¿cuáles son los problemas no estructurados? problemas no estructurados es como si ustedes estuvieran en la realidad ¿ya? por ejemplo si ustedes están en una mesa de dinero llega el gerente de la de finanza ¿cierto? o sea el gerente de inversiones y les pide más o menos hacer por ejemplo esto es un ejemplo hacer un portafolio con distintos productos y no le dan muchas explicaciones pero cierto nivel de riesgo cierto con cierto tipo de activos y que cumpla a lo mejor algunas restricciones de de tipo de industria ¿ya? entonces es bastante simple suena eso es lo que ocurre en la realidad pero después de hacerlo no es tan simple le voy a explicar por qué y así también ocurre en la realidad después ustedes como analistas van a llegar van a empezar a hacer el portafolio y si es que tienen distintos activos internacionales de distintos países van a empezar a enfrentarse a una serie de problemas por ejemplo en los distintos países los feriados son distintos entonces cuando tú generas tu base para hacer tu análisis van a haber algunos días que hay espacios adicionalmente hay muchas veces se transan en distintas monedas sé que estás solamente en Europa es todo con euros pero pero cuando estás en distintos países se transan con distintas monedas y también hay un problema también de horario porque el mercado va cerrando a las 4 de la tarde casi todos los mercados pero dependiendo de de la hora algunos mercados todavía están abiertos entonces esa serie de problemáticas para después analizar los datos es lo que se ve enfrentado la realidad ahora después cuando ustedes generan la estrategia obviamente van con ayuda del profesor pero el profesor no les dice mucho el profesor les dice que ustedes asuman o hagan algún algún criterio que es lo mismo que harían en la realidad y después esos criterios los vamos discutiendo en clases qué es mejor qué es lo peor y también entre los mismos compañeros ese es un problema no estructurado con datos obviamente con datos reales y con instrucciones que son un problema global que tal cual como se lo daría un gerente de inversiones pero no a nivel de detalle esto no es el colegio o no es el pregrado esto ya es más realidad y ese proceso de enseñanza genera que después el conocimiento se absorba muchísimo mejor entonces nosotros hemos estado implementando esto hace varios años ya obviamente nosotros tenemos acceso a bases de datos donde tenemos Refinitiv ahora estamos comprando también Bloomberg y también tenemos otras bases de datos para que ustedes puedan usarla y hacer esto más real y esa es parte del programa ya nuestros alumnos en general la mayoría son menores de 35 pero hay un porcentaje bastante grande un tercio que están entre 35 y 45 y después de más de 45 solamente un 8% tenemos un 25% de mujeres cada año va aumentando menos mal 7 años de experiencia promedio y tenemos un 10% de extranjeros el comité académico del magister de finanza está dividido en tres porque hay tres magister de finanza y aquí es importante destacar un punto es que el magister de finanza de la Universidad de Chile de la Facultad de Economía y Negocios es tenemos el programa full time tenemos el programa evening y tenemos el programa mucho los tres programas son exactamente iguales están acreditados de la misma forma entonces nosotros tres como directores nos estamos coordinando siempre porque tiene que ser el mismo programa ustedes se pueden seguramente se van a preguntar cuando ustedes se metan a la página web bueno el programa evening tienen distintas cantidad de horas que el full time y es natural porque el full time son en general alumnos que recién salen del magister o sea salen de pregrado no tienen mucha experiencia en cambio los del evening y los del weekend nosotros exigimos experiencia laboral y eso hace que nosotros podamos ir un poquitito más rápido por eso el evening y el weekend tienen menos horas que el full time pero el full time es porque son algunos que saben súper bien pero pero no han tenido la experiencia entonces hay que explicar un poquitito más algunas cosas ¿ya? pero lo importante es que cuando ustedes terminan el programa sale como magister en finanzas no sale el apellido evening no sale el apellido weekend no sale el apellido full time magister en finanzas de la universidad de chile y por lo mismo dado que nosotros estamos acreditados como el mismo programa tenemos que pasar exactamente lo mismo los profesores tenemos la mayoría de los profesores con doctorado en extranjero y los que no tienen doctorado en general son profesores que están en el mundo más practicor o sea están en el mundo más aplicado y que tienen una parte en la universidad y otra parte en la industria ¿ya? nosotros nos gusta tener una combinación de los dos porque eso hace que el programa sea mucho más rico porque ustedes van a tener bastante conocimiento que nosotros les vamos a entregar pero también mucho conocimiento aplicado bueno aquí también están el resto de los otros profesores ya que algunos dan algunos de los programas core que es la la columna vertebral del programa que lo voy a hablar ahora en un segundo y también después de los electivos entonces el programa de estudio parte con una nivelación ¿ya? y después bien y después está dividido en cinco módulos el corazón del programa son los cursos fijos por ejemplo econometría financiera teoría de finanza derivados finanzas corporativas y después vienen una serie de cursos de profundización optativos ¿ya? esos cursos de profundización optativos van a depender de lo que ustedes quieren profundizar más porque a lo mejor algunos de ustedes quieren avanzar un poquito más en el área de finanzas corporativas algunos de ustedes van a querer avanzar un poquito más en la parte de inversiones y asset pricing o algunos de ustedes van a querer avanzar más en la parte de macrofinanza la parte de banking o finanzas internacionales aquí están los electivos está investments en finanzas internacionales inversiones bueno investments e inversiones tenemos que cambiar el nombre pero porque uno en inglés y otro en español pero en uno se hace inversiones globales y en otro se concentra principalmente en renta fija tenemos valorización de empresa capital de riesgo inversiones dos evaluaciones de proyecto y esto lo vamos renovando todos los años adicionalmente nosotros tenemos los cursos de la semana internacional y si ustedes toman dos cursos de la semana internacional vale por uno de los electivos que están acá ya la duración del programa es de cuatro semestres horario expertino costo 420 UF y comienzo las clases el 3 de abril del 2023 con respecto al hemos ido migrando como es la presencialidad originalmente este programa antes de la pandemia era 100% presencial durante la pandemia lo hicimos híbrido online que significa híbrido online es que hacíamos las clases híbridas al menos si las condiciones sanitarias lo lo permitían pero si es que las condiciones bueno y si es que no lo permitía era 100% online y si es que lo permitían nosotros en ese tiempo como sabíamos que mucha gente se había cambiado de ciudad estaba permitido ser parte 100% online si es que alguien quería exceptuando con algunas pruebas ahora estamos volviendo a un formato mixto dado que nos hemos dado cuenta que es importante la presencialidad por dos razones una es una más práctica y otra también de desarrollo de conocimiento una principalmente en el desarrollo de conocimiento como yo les decía es súper importante que ustedes aprendan de ustedes mismos y cuando es online 100% ese proceso a veces se dificulta entonces para nosotros es importante que al menos ahora un 50% sea presencial y la segunda cosa que es importante y que no es menor es que un una de los beneficios de este tipo de programas especialmente los programas que son más ejecutivos que con personas que ya están trabajando con más años de experiencia y que se generan redes y cuando es 100% online las redes a veces no se generan de tan buena forma entonces entonces ahora estamos en un sistema mixto que va a ser 50% de clases presenciales como mínimo un 25% de asistencia online sincrónica o sea instantáneamente cuando nosotros lo estamos transmitiendo ya y y las clases podrían ser grabadas o no dependiendo del profesor y hay una serie de código de conducta entonces como el proceso de postulación ustedes mandan los papeles ya que están en la en la página web después nosotros lo revisamos una vez que lo revisamos vemos es que están ok y vemos es que se adecúan al programa y una vez que se adecúan al programa pasan a la siguiente etapa y es una entrevista con el director del programa en este caso soy yo pero sé que en el futuro hay otro director se va a ser otro director y después viene la parte de la fase de la decisión y les informamos si están aceptados o no beneficios de ser parte de la facultad de economía y negocio de la universidad de Chile hay varios beneficios hay una serie de beneficios por ser parte de la universidad de Chile acceso a todas las bibliotecas que son buenísimas a las canchas y multicanchas que también tenemos en la misma FEN en la facultad de economía y negocio la feria laboral también no solamente hay los campos deportivos que tenemos en la misma FEN sino que también en las otras facultades están los complejos de tenis piscina etcétera y también una serie de descuentos culturales esto yo lo dejé de usar un poco por la pandemia pero esto lo uso siempre y sale nada ir a teatro conciertos etcétera también hay apoyo en el hospital clínico también en apoyo psicológico y también incluso para veterinaria hay distintos centros de atención por ejemplo uno queda aquí cerquita de mi casa en Bilbao con Amapola más ser parte también de la FEN los anteriores son ser parte de la Universidad de Chile pero esto por ser parte de la FEN y del grupo de Pogrado ustedes van a tener acceso a una sala de estudio exclusiva para Pogrado gimnasio hay un lunch de Pogrado que es solamente para ustedes para que ustedes puedan ir a hacer networking ir a almorzar ahí comer posibilidades de solicitar estacionamiento que no es menor dado que la FEN está en el centro hasta la Fiesta de Grabado acceso a la base de datos y la premiación del Círculo Honor que nosotros todos los años premiamos a exalumnos destacados y ahí también se crea un proceso de networking bastante interesante financiamiento se puede pagar en cuota pago con WebPay pago al contado y hay una serie de descuentos hay algunos que son acumular y otros que no son acumular y yo siempre me pierdo ahí pero Pilar nos va nos va a explicar eso súper bien después porque nosotros en la universidad nos teníamos dividido en la parte de admisión de matrícula etcétera donde se hablan las platas y la parte académica que es la que me encargo yo yo encargo de las platas yo solo me encargo que el programa sea bueno que los alumnos sean buenos y la parte de admisión se encarga solamente de eso y es para que no se genere incentivos perversos para que en verdad sea un programa bueno así que Pilar es la experta y no si hay preguntas puntuales con respecto a eso nos va nos va a explicar súper bien hay también una serie de descuentos ya por ser parte de la universidad de Chile ya hay una serie de descuentos para generar inclusión y también hay una serie de descuentos por mérito académico ya como les digo algunos son acumulables otros no ya pero cuando ustedes se contacten con las personas de admisión les van a buscar la combinación que les dé más descuento esa es la idea la idea es que aproveiten al máximo aquí está el contacto contacto en el email y este en redes sociales ya con respecto a la admisión es importante varias cosas primero uno de los descuentos más importantes es por es por matrícula anticipada por lo tanto hay que hacer el proceso matrícula con tiempo pero también con respecto a la matrícula y hay que hacerlo con tiempo también con respecto a las fechas de comienzo del programa que es a comienzo de abril hay muchos alumnos que como es a comienzo de abril postulantes esperan hasta marzo para hacer buscar los papeles y no llega les voy a explicar por qué no llegan porque cuando ustedes hay varios papeles que nosotros solicitamos uno de los papeles que nosotros solicitamos son las cartas de recomendación esos se demoran bastante porque las personas que lo solicitan a veces se demoran son sus jefes etcétera no llegan también nosotros solicitamos actas de notas el título etcétera y ustedes tienen que ir a su institución pero a veces eso se demora semanas entonces si ustedes esperan hasta marzo lo más probable es que no van a llegar y no se van a poder graduar o sea perdón no van a poder ser parte del 2023 si ustedes quieren ser parte del 2023 nosotros aconsejamos que lo hagan desde ya porque de verdad el proceso se demora ya nosotros cuando ustedes ya recibimos los papeles somos bastante rápido pero lo más complicado es que ustedes se consiguen los papeles y eso se van a dar cuenta que se van a demorar un poquitito así que eso preguntas voy a dejar de compartir o no lo voy a dejar aquí la voy a poner acá si es que a lo mejor por el chat preguntas Alejandro mientras aparecen algunas preguntas si puedo presentarme un poquitito y comentarle yo soy parte del equipo de posgrado de admisiones un poquitito la idea es dejarlos súper invitados a que nos contacten definitivamente igualmente aunque no nos contacten ustedes nosotros los vamos a estar contactando para aclarar cualquier duda esto es igual que el doctor ustedes vinieron a la charla pero se va a terminar y se les van a aparecer un millón de dudas entonces ¿cuál es la idea? es que nosotros somos personas reales con teléfonos reales contestamos nosotras incluso ya después nos vamos contactando por whatsapp porque la decisión no es fácil de tomar un programa de estos y las dudas todas tienen que ser aclaradas antes de que ustedes tomen la decisión lo que hablaba Alejandro en relación a los papeles efectivamente el proceso de postulación puede ser muy ágil pero muy engorroso en algunas universidades de T grado por lo tanto siempre tener en cuenta punto uno acto de notas certificado de título y ranking académico el ranking académico es súper importante porque hay un descuento que es de los más altos también por mérito académico quien está dentro del 20% superior de egreso de su promoción tiene un descuento de un 20% si no es menor esos son los tres papeles que siempre yo les digo empiecen a pedirlo porque aunque no vayan a postular igual los tienen que tener a mano para cualquier cosa y un poquitito de lo mismo o sea nosotros vemos toda la parte de admisión ayudarlos en el tema de los papeleos un preanálisis de los antecedentes qué sé yo es ayudarlos y ser facilitadoras en relación ya sea con el profesor que es la parte académica con tesorería que es la parte de pago los descuentos tenemos millones de descuentos y nosotros nos encargamos en base al perfil que ustedes tienen ver cuál es el descuento que más les conviene porque si bien no se pueden sumar unos con otros la idea es ver que dentro del abanico de descuento que ustedes pueden tener tengan el que más les conviene ahora todos parten de una base que hay un descuento por pronta matrícula así que con mayor razón invitarlos a postular lo antes posible y no sé si se me arranca algo más y estoy aquí para las consultas que tengan en los términos digamos más bien de papeleo administrativo lo vemos nosotros y hacemos de facilitadores con el resto de la universidad ahí hay una pregunta Carlos León pregunta mencionó algo relativo con las bases de datos Bloomberg el programa entrega certificación en Bloomberg mira nosotros tenemos ahora estamos a punto de contratar Bloomberg también tenemos Refinity tenemos clases que le podemos dar de Bloomberg Refinity nosotros no entregamos una certificación de que ustedes saben Bloomberg porque nosotros asumimos que van a estar acá y nosotros les vamos a dar tareas con Bloomberg ustedes lo van a usar entonces y nosotros les vamos a dar todas las herramientas para que ustedes lo puedan usar bien ahora nosotros no tenemos una algo que diga que ustedes saben Bloomberg solamente que son parte de la universidad de Chile y que lo van a hacer bien como toda la universidad buena nosotros tenemos Bloomberg y asumimos que los estudiantes van después del programa van a saber Bloomberg porque las tareas van a ser con Bloomberg o con Refinity el programa de inglés en negocio incluido también Miguel Acuña gracias Miguel gracias Carlos por la pregunta Miguel Acuña dice el programa de inglés en negocio incluido en el momento se realiza y cuánto dura lo otro la posibilidad de solicitar estacionamiento está sujeto de disponibilidad mira el programa el programa de inglés Pilar yo creo que tiene más información de eso comienza obviamente el próximo año ya es adicional al horario de clase tú tienes que ver si es que en el semestre que corresponda se te se te facilita y aunque no estoy seguro porque nosotros recién estamos definiendo ya tenemos ya tenemos definido para el magister los cursos las fechas nos falta la confirmación de de postgrado pero ya lo tenemos definido pero no sé si es que el programa inglés ya está definido no sé que hay que ver eso pero a lo mejor Pilar lo sabe pero voy a contestar de una a la otra pregunta de Miguel y ahí voy a dejar a Pilar y la otra si es que hay solicitar estacionamiento sujeto a disponibilidad claro es sujeto a disponibilidad ya en general si es el caso porque a diferencia de los programas que son de día como a las 6 de la tarde ya la mayoría de los profesores se va entonces esos estacionamientos quedan libres y hay bastante posibilidad de de usarlo así que la única vez que yo creo que son problemáticos es cuando por ejemplo en esta época porque en esta época son las graduaciones entonces las graduaciones los profesores nos tenemos que quedar en la universidad o hay mucha gente que viene entonces hay pero eso no es siempre es una semana en el año así que eso sería el tema Pilar quizás con lo del curso de inglés para negocios el curso de inglés sí lo pueden tomar según horario según su que coordinen con su horario un curso gratuito de inglés de negocios para para todos los postulantes ese existe y se da digamos y se va dando dentro del año el tema de los estacionamientos quiero reforzar son cualquier cantidad de estacionamientos muy raro que no vayan a encontrar salvo como dice Alejandro en periodos de premiación o de entrega de títulos que sí ahí se llena en ese horario pero es una semana nomás es una semana nomás de hecho es esta semana es esta semana sí esa semana sí pero pero en general en términos generales estacionamientos siempre hay siempre hay después Mauricio Contreras buenas tardes que tan necesario el conocimiento de inglés para realizar el magisterio nosotros solicitamos que los alumnos sepan leer leer en inglés porque leer en inglés el curso si bien va a ser en español pero como sabemos todos los de finanzas están en inglés entonces si nosotros queremos pasar lo último que se está viendo le vamos a pasar material en inglés de hecho mucho material en inglés y que ustedes puedan leer no les pedimos que ustedes puedan hablar tampoco les pedimos que ustedes puedan escuchar pero sí leer en inglés entonces si es que hay alguno que no tenga eso tan bien desarrollado les recomiendo que desde hoy todos los días leanse un artículo pequeñito de New York Times o The Economist y se van a demorar 20 minutos todos los días y de a poquitito cada vez van a ir soltándose en la lectura ya así que es importante para la lectura Carlos León nos está preguntando las clases son en la FEN diagonal Paraguay por ahora sí es buena pregunta Carlos porque justo el otro día tuvimos reunión de directores con el director global de Pugrao estamos pensando y pronto no sé si es que para este año lo más probable es que sea para el próximo movernos al porque nosotros también tenemos compramos un piso ahí en el se llama el edificio Mileno no se llama el edificio no me acuerdo cómo se llama pero uno en las Cote que está al frente del estadio italiano son como son como unos polígonos así que está justo justo en frente del estadio italiano el estadio italiano claro está al lado del estadio italiano Manquehue con 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 las Condes es justo donde se separa a poquito de las Condes exacto ahí así que es más o menos pasadito Manquehue entonces está un proceso lo más probable es que todavía no sea pero eso va a ocurrir y después Ronald Sánchez dice respecto al tema cuestionario el cuestionario de recomendación en caso se demuele en contestar no lo notificarán ¿Te contesto yo? Sí Ya normalmente bueno dentro de los requisitos de postulación está esta encuesta online se les manda a su recomendador a ustedes mismos y que son los antecedentes del recomendador a ellos les llega un link de respuesta que es una encuesta que no dura más de cuatro minutos normalmente la hacen rápido pero como son los jefes que se yo la idea es mandárselos que sepan que se les llegó que lo contesten y ahí donde entramos nosotras las ejecutivas en que estamos con ustedes en constante comunicación y les vamos diciendo hoy me falta nada más que conteste el recomendador porque no quieres que le mande de nuevo eso lo vamos viendo en el camino ahora se demoran en contestar o no depende de la persona y no podemos decir que tanto pero como son normalmente y lo que pedimos es que sean los jefes o que hayan sido jefes también para no hostigarlos mucho es que les decimos ingrésenlos al tiro para que no estemos persiguiendo los después pero es un test que les llega a través un test online que les llega a su correo al correo y no se demoran más de cuatro minutos porque es un test de pregunta y respuesta no tienen que escribir carta nada de eso sí es bastante fácil pero aún así nos ha tocado que que se demoran así que háganlo eso con con tiempo nosotros internamente y Pilar bien lo sabe somos súper eficientes o sea llegan las cosas el equipo de admisión lo hace bastante rápido después se comunican conmigo yo trato siempre dejo algunos días de la semana para hacer entrevista eso es bastante rápido el tema va más que nada por los papeles de ustedes y eso de verdad demora febrero febrero todas las universidades en Chile están cerradas entonces lo único que van a recién empiezan a andar las cosas en la universidad en Chile como la primera segunda semana de marzo si ustedes las piden ahí cero posibilidad tienen que comenzar a hacerlo desde ya y más que porque se demoren por el descuento porque hay descuentos mayores antes claro claro o sea el descuento también y también hay una posibilidad que no no queden en el programa y la verdad es que si es que no llegaron antes de una semana antes de abril todo o sea nadie lo va a aceptar después de eso así que es parte también de de ser responsable y ser un buen alumno una persona que llega a última hora no es una buena señal y lo más probable es que no lo vamos a aceptar así que así que tratan de hacerlo con tiempo y también por los descuentos como dice Pilar después dice Mauricio ¿hay algún beneficio de descuento para agresar algún diplomado en finanzas de la universidad de Chile? eso sí Pilar te lo va a confirmar efectivamente todos quienes hayan hecho un diplomado en la FEN son considerados como exalumnos por lo tanto tienen un 20% de descuento sobre el valor del arancel ahora eso tampoco lo les asegura el cupo porque si me preguntan ahora ya hasta cuando hay plazo plazo hay hasta un mes antes si quieren si es que quedan cupos pero si no y ahora que partimos ya presencial y que igual hay que mantener un cierto margen de distancia se cierran los cupos digamos al momento que se acabó el número de postulantes así que eso también es importante tenerlo en consideración ahora alguna otra pregunta esperemos un minutito más un par de minutitos más y si no lo dejamos hasta acá de todas maneras están ahí proyectando están no parece que todavía se está proyectando están las redes sociales y también los 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 contactos cierto entonces ustedes escriben y inmediatamente van a tener respuestas nosotros si bien somos parte del sistema público de la Universidad de Chile pero somos la escuela de negocio esto funciona como una empresa quisiera destacar una última cosita Alejandro que a veces los postulantes se molestan porque hay mucho papel que se pide que no lo tengo que me cuesta pero que les cuesta aceptarme con esto uno de los valores que tiene los programas de la Universidad de Chile son las acreditaciones y porque las acreditaciones que tiene la Universidad de Chile es porque cumple con todos los requisitos que se requieren para postular por lo tanto no podemos avanzar a la entrevista personal si no tenemos todos sus antecedentes de postulación no es ser majadero es simplemente que le estamos dando más valor a lo que ustedes están comprando ah sí yo no recibo ningún alumno entrevista si no tiene los papeles completos porque uno se puede meter en un problema dentro por las acreditaciones para nosotros es importante mandar la señal de que un programa es serio y es bueno entonces la acreditación es muy importante para nosotros así que eso bueno al parecer no hay más preguntas entonces Suara sí bueno agradecerle al profesor Alejandro y también a Pilar por ese tiempo que nos dedicaron esperamos que haya sido de mucha información para los asistentes igual mencionarles que que cada uno de ustedes se les contactará después de bueno el día a partir del día de mañana para responder cualquier duda que suja como había dicho Pilar así que los dejamos despedidos y terminamos con unos videos que tengan buenas bueno buena tarde buena noche todos chao gracias que estén muy bien chao cuídense mucho hola hola que no no